¿Puedes tomar engañas en el adentro? Bueno, vamos a conocer la situación que se plantea hoy aquí en el Ministerio de Educación, una lucha de hace ya más de 40 días. Bueno, ¿cómo es el nombre? Graciela Millain, yo pertenezco al CDP de ATE, la conducción de Edgardo Empanera, y estoy como representante acá en la sede. Bien, ¿en su caso? Sí, mi nombre también es Pablo Echeverry, también pertenezco a ATE, y bueno, no pertenezco a la conducción, pero sí, bueno, somos del CDP de Edgardo Empanera. Bueno, básicamente, como vos decías, puntualmente hace más de 40 días que nosotros estamos atravesando la misma situación que quizás toda la provincia, que es el retraso en el pago de los saberes, nos adeudan importes que se acordaron en paritaria, que se firmaron, que se acordaron con el señor gobernador, y bueno, todavía nos adeudan esos importes. Padecemos también lo mismo que el resto de la provincia, que es el no disponer de la obra social, los compañeros auxiliares que viven en Treleu no están pudiendo hacer utilización del TEC, porque tampoco está disponible, es decir que la situación es muy crítica, y bueno, eso lo vemos todos los días acá en el Ministerio, incluso hay un montón de personas que ya han comenzado a agotar sus licencias anuales para poder quedarse con sus hijos en la casa, porque, como decíamos, también las instituciones han dejado de funcionar. Los auxiliares del DACE, de los auxiliares de las instituciones, y bueno, tratando de encontrar una salida y un canal de diálogo, que bueno, que parece que por más que se llegue al diálogo, no encontramos una salida, por lo menos no la vemos hasta ahora. Así que bueno, tratando de implementar medidas que representen a todos los compañeros, más allá de la afiliación que tengan, nosotros somos auxiliares de la educación, y bueno, esa es la idea, de tratar de acompañar a nuestros compañeros. Hoy toda la comunidad educativa, se puede decir, tanto auxiliares como docentes están nucleados, unidos en esta lucha. Exactamente, sí, yo creo que es generalizado, está en toda la provincia. Ayer acompañamos en la ruta a los compañeros, en la ruta 3, que estaba el corte de Madrid. Asimismo, acompañamos a los compañeros de Comodoro, que bueno, en Comodoro se vive una situación de tres cortes en la ruta. Así que estamos acompañando a toda la provincia, compañeros de Enesquiel, y estamos todos en la misma situación. Como explicaba Paola, todos nos adeudan todos los acuerdos paritarios. Así que bueno, ese es puntualmente nuestro reclamo, porque somos incluso el organismo que menos cobramos en la provincia. Los auxiliares de la educación es el organismo que menos cobra en la provincia. ¿Van a seguir, van a permanecer con este plan de lucha ustedes? Sí, exactamente. Estamos con paro y en estado de asamblea permanente y movilización. Mañana vamos a hacer un acompañamiento de la MUS en Treleu, como parte orgánica de ATE, y el viernes están convocadas la MUS también a una reunión, en la cual seguramente nos irán a dar un poco más de claridad respecto a este panorama, que vemos que no es muy alentador, pero bueno, seguimos en la lucha y creo que las medidas se van a sostener hasta que se resuelva. Lo que le pedimos por ahí a las autoridades, a los gobernantes, es que consideren a las personas primero y garanticen el pago de los haberes, que por favor garanticen la salud, que garanticen que nuestros niños puedan volver a las aulas, que está en manos de ellos, del señor gobernador y de su cúpula. Así que bueno, no es una cuestión, es una cuestión demasiado profunda para pasarla de largo. ¡Gracias!